Traemos la química para la película, échale, échale flow, ponle color y amor y también sabor como el son del trombón de Willy Colón Traemos la química para la película, échale, échale flow, ponle color y amor y también sabor como el son del trombón de Willy Colón Como en un tubo de ensayo deposita el conocimiento o en el otro el sentimiento y de esta mezcla creó este experimento que surgió cuando nació un nuevo invento, échale una dosis de disciplina y de talento Pongan los instrumentos en el disco del PC que yo retengo la fórmula entre vivencias y THC, sé que reviví desde la era del cassette, ahora por fibras ópticas te mando frases por internet Me interné en el laboratorio mental, necesito O2, acero soy sabiduría espiritual, crear un yoesón como yo y arroyo, una vacuna contra la malaria como el que empata rollo Me desenrollo en la habitación del tiempo a mi manera, a idear como el que inventó la tinta para que yo escribiera Perdón por creer que todo es posible, como todo un científico saco ideas de lo imposible Traemos la química para la película, échale, échale flow, ponle color y amor y también sabor como el son del trombón de Willy Colón Soy igual a ti, no soy diferente, llegué hasta aquí para curarle sin la mente, pura química, con chica, este man así se explica, lo mismo nos explica, mi química atrae de todo, traigo fe y esperanza, no camino con los goles, desde el laboratorio, NRCSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Lo que se cocina, no hay chica ni harina Es un chicle llamativo como el oro en las minas Atento que este descubrimiento Fue más que talento, fue un año para el movimiento Esta medicina se desplaza, no me pasa raza Lo vigila la NASA, suena en todas las plazas Entramos la química, para la mente robótica Música mística, receta lógica Más de calaje, ni quiere la Dime parce, que volá, que volá Entramos la química, para la mente robótica Es música mística, receta lógica Más de calaje, ni quiere la Dime parce, que volá, que volá Tengo la química Música 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 Música